Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo tutorial de pole dance. En el video de hoy te voy a enseñar cómo se hace un wrist seat o hello boys como muchos le conocen también. Por cierto, si conoces otro nombre para esta figura, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Antes de empezar, te recuerdo como siempre que hagas un buen calentamiento antes de subirte al pole. Eso te va a ayudar a evitar lesiones. Además, te invito a que te suscribas a este canal y le dejes un like a este video. Eso me va a ayudar muchísimo a mí y para vos es gratis. Compartí este canal con tus amigos del pole. Y aparte de eso, si querés, podés hacerte miembro de este canal. Para eso, basta darle clic al botoncito de unirte que encontrás en la página principal del canal. Puede ser que tengas que acceder a través de una computadora para poder unirte. Y eso te va a dar muchos beneficios, como emojis personalizados para comentar aquí abajo y videos tutoriales exclusivos para miembros. Ahora sí, vamos a empezar. Como base para el wrist seat o hello boys, te recomiendo que ya manejes bien una sentada básica y también un seat superman, o sea, sentada con piernas estiradas, que te voy a mostrar un ratito. Entonces, levantamos las piernas, cruzamos, movemos la cadera hacia un lado, o sea, que hacia el lado de nuestra pierna, que está hacia abajo. Engancha, cruzo, rotamos la cadera para tener el sostén de nuestras piernas. Abrimos. Esta sentada te va a ayudar muchísimo a poder hacer el wrist seat, que es un poquito más complicado. Vamos a empezar por el agarre de nuestro wrist seat. El de piernas, vimos recién, o sea, que empezamos con la sentada básica, cruzando piernas y girando la cadera hacia un lado. No es necesario separarlas para empezar tu wrist seat. Lo que sí es importante es el agarre de las manos, la de arriba, o mejor dicho, ambas van a estar en un agarre básico, pulgar arriba. La de arriba más estirada, la de abajo va debajo de nuestro enganche. Ojo, un error muy común es que solemos poner la mano centralizada entre nuestras piernas, o sea que acá, siendo que la mano de abajo tiene que ir debajo de la pierna. Muy importante. Si dejas tu mano acá en medio, puede suceder que todo tu peso vaya por tu muñeca, y te vas a poder lastimar muy mal tu muñeca, así que eso no queremos. Llevamos la mano más hacia un costado, o sea que en esta parte de la pierna de abajo, no la de arriba, la de abajo, mismo lado. Y ahí buscamos presionar fuerte el pole con esa pierna, y recostarnos un poquito de costado para poder subir la otra pierna. La pierna de abajo va a quedar más o menos paralela al piso, y la de arriba sube, abrimos en segunda, y obviamente hasta donde podamos. Vamos a ver. Engancho. Roto mi cadera. Bajo un poquito la mano de arriba. Coloco la mano de abajo. No acá, pero acá. Si aquí me siento bien, saco pecho, busco empujar, o sea la rodilla rota hacia abajo, y la pierna empuja mi pole. Puedo doblar primero la otra, y ir subiéndola de a poquito. Vamos a verlo una vez más. Me voy a girar un poco más hacia acá. Engancho mis piernas. Cruzo. Rotación de caderas. Bajo la mano de arriba. Cuanto más la bajo, más mi torso se puede ir. Así que no queremos llevarla muy hacia abajo, porque nos vamos a ir muy hacia abajo, sino que más o menos acá. Dependiendo cuánto te quieras estirar el costado, mano de abajo, va debajo de mi pierna, pierna empuja mi pole, roto la rodilla hacia abajo, traigo la otra pierna, y busco estirarla. Vuelvo a enganchar mi sentada para poder bajar. Vamos a verlo una vez, un poquito más de arriba, así que voy a hacer una subida básica, engancho mi sentada, y ahí paso a mi wrist seat. Entonces, subida, engancho mis piernas, rotación de cadera, baja la mano de arriba, coloco la de abajo, roto la rodilla hacia abajo, empujo el pole con mi pierna, trato de subir la otra. Vuelvo para poder bajar. Bajar. Bueno, este tutorial fue un poco más cortito, pero quise hacerlo, porque vamos a ir usando esta figura también en futuros convitos acá en el canal, así que espero que te haya gustado mucho, si es así, déjale un like a este video, suscríbete al canal, seguime en Instagram y etiquetame si querés, así yo puedo verte también, estoy como Paul Dance Banner, déjame un comentario aquí abajo si querés, y te espero en los próximos videos. ¡Chao, chao!